Página 22 Dioses, tumbas y sabios, C.W. Ceram, 1949 La gran aventura de la arqueología Capítulo 3 En busca de las huellas de la historia Si hoy abrimos cualquier obra sobre la historia del arte que nos presente reproducciones de la antigüedad, quedaremos sorprendidos a poco que reflexionemos. Los autores de dichos volúmenes parece que no han tenido dificultad alguna para redactar el texto que aparece bajo tales reproducciones, con datos de la mayor exactitud e indicaciones precisas sobre tales obras. Tal cabeza, que halló cavando un campesino de la campaña, es la de Augusto Esta estatua ecuestre representa a Marco Aurelio Este es el banquero Lucio Cecilio Jucundo Y más exactamente aún, este es el Apolo Sauróctono de Praxiteles aquella, la amazona de Policleto, o Ceuraptando una joven dormida, en la decoración de un vaso de Duris, sin firma. ¿Quién de nosotros se deban a hoy los sesos sobre cómo ha llegado el autor a tales conocimientos, por qué puede afirmar con tal seguridad datos exactos sobre esculturas que no llevan ni la firma del autor ni la del personaje representado? Cuando visitamos nuestros museos y admiramos las amarillentas hojas de papiro medio destruidas y roídas por el transcurso de los siglos, fragmentos de vasos o planchas con relieves, capiteles de columnas adornados con raras figuras y signos, o jeroglíficos y textos de escritura cuneiforme, nos damos cuenta de que hay hombres que saben leer estos signos lo mismo que nosotros leemos un periódico o un libro. Pero, ¿valoramos acaso la riqueza de ingenio que hubo que emplear para desentrañar el misterio de tales escrituras y descifrarlas en estos idiomas que ya no escribía ni hablaba nadie en una época en que la Europa septentrional aún era un país bárbaro? Reflexionemos, ¿cómo ha sido posible dar un sentido a tales signos muertos? Lo mismo sucede cuando, ojeando las obras de nuestros historiadores, leemos la historia de los antiguos pueblos, cuya herencia portamos en fragmentos de nuestro idioma, en muchas de nuestras costumbres, en las obras de nuestra cultura y en nuestra sangre común, aunque su vida haya transcurrido en regiones remotas y esté sumida en la noche más oscura. Y sin embargo, leemos historia, no leyendas, ni cuentos, sino cifras y fechas nos enteramos de los nombres de sus reyes, sabemos cómo vivían en la paz y en la guerra, cómo eran sus casas y sus templos tenemos noticia de su encumbramiento y su decadencia, de sus años, meses y días, a pesar de que ello sucediera cuando nuestro calendario aún no existía. ¿De dónde se han sacado tales conocimientos, la exactitud y la seguridad de estos datos históricos? Aquí sólo pretendemos exponer el desarrollo de la arqueología, es decir, ofrecer objetivamente su evolución sin anticipar nada. La mayoría de las cuestiones que acabamos de plantear hallarán su solución, por sí mismas, en el curso de nuestro tratado. Para que la repetición no sea fatigosa, aludiremos también a lo que ilumina las dificultades y métodos de la arqueología. El anticuario romano Augusto Jandolo cuenta en sus memorias como, siendo niño, acompañó a su padre a la apertura de un sarcófago etrusco. No era cosa fácil, dice, levantar la tapa pero, finalmente, se levantó y se sostuvo en alto. Entonces cayó pesadamente al otro lado. Y en el acto sucedió algo que no olvidaré jamás. En el interior del sarcófago vi, reposando, el cuerpo de un joven guerrero completamente armado. Yelmo, lanza, escudo, armadura. Repito que no vi el esqueleto, sino un auténtico cuerpo, de formas perfectas en todos sus miembros y rígidamente extendido, como si acabaran de sepultarlo en aquel momento. Fue un fenómeno que duró un instante. Luego, parecía que todo se disolvía a la luz de las antorchas. El yelmo rodó por el lado derecho el escudo, que era completamente redondo, cayó en el centro, donde antes estaba el pecho del caballero. Al contacto con el aire, el cuerpo, que desde hacía siglos se mantenía intacto en el vacío, se desvaneció y quedó reducido a polvo. Y en el aire y alrededor de las antorchas vimos revolotear las partículas de un polvillo dorado. Allí había estado una persona de aquel país enigmático, cuyo origen y procedencia desconocemos hoy. Una sola mirada pudieron dar los descubridores a su cara, a su cuerpo, y al instante se evaporó irremediablemente. ¿Por qué? La imprudencia de los descubridores tuvo la culpa. Cuando mucho antes del descubrimiento de Pompeya se extrajeron de tierras clásicas las primeras estatuas, la gente sabía lo bastante para no ver en las figuras desnudas simples ídolos paganos, sino que sospechaba al menos el valor de su belleza, y las colocaba en los palacios de los príncipes renacentistas, de los poderosos dominadores de las ciudades, de los cardenales, de los nuevos ricos y de los condottieri. Pero se las contemplaba solamente como curiosidades y estaba de moda coleccionarlas. Podía muy bien suceder que tal particular poseyera una bellísima estatua antigua junto a un embrión disecado de un monstruoso niño con dos cabezas un antiguo relieve junto a las plumas de un ave que se decía haber sido tocada en vida por San Francisco, el amigo de los pájaros. Hasta el siglo pasado, la codicia y la incomprensión podían enriquecerse con los hallazgos, y se podía destruir lo hallado cuando tal cosa prometía beneficios. En el foro, lugar de reunión de los romanos, situado en torno al Capitolio, donde se agrupaban los edificios más espléndidos, en el siglo XVI ardían hornos de cal, y las piedras de los templos antiguos se convirtieron en materiales de construcción. Se. Empleaban las losas de mármol para adornar las fuentes se hacía saltar con pólvora el serapeón para ampliar unas hermosas caballerizas las piedras de las termas de Caracalla se convertían en valiosos objetos de venta, y aún en 1860, bajo Pío X, se continuaba esta obra destructora con la finalidad de adornar un edificio eclesiástico con elementos paganos. Los arqueólogos de los siglos XIX y XX se hallaron ya ante ruinas, donde monumentos enteros hubieran podido servir de valioso testimonio. Pero donde no sucedía nada de eso, donde no intervino ninguna mano profana, donde ningún ladrón buscó ocultos tesoros, donde el arqueólogo se vio ante un pasado virgen signo de exclamación abierta que pocas veces sucedió esto. Guión, presentaronse dificultades de otra clase. Entonces fue cuando empezó el arte de la interpretación. En 1856 se descubrieron en Düsseldorf los restos de un esqueleto. Al referirnos hoy a aquel esqueleto hablamos del hombre de Neandertal. Al ser descubierto se creyó que se trataba de los huesos de un animal. Sólo el doctor Fullroth, profesor del Instituto de Elberfell, interpretó correctamente el hallazgo. El profesor Mayer, de Bonn, opinaba entonces que los huesos pertenecían a un cosaco muerto en el frente, en 1814. Wagner, de Botinga, le llamaba el viejo holandés Plunervai, de París, decía que era un viejo celta. Birchow, ese gran médico cuya autoridad se manifestó tan precipitadamente muchas veces, declaró que el esqueleto en cuestión pertenecía a un anciano que padecía de gota. Hubieron de transcurrir 50 años antes de que la ciencia reconociera que el profesor de Elberfell tenía razón. Bien es verdad que este ejemplo corresponde más bien a la investigación prehistórica de tumbas y a la antropología que a la arqueología. Sin embargo, tenemos otro caso más próximo al intento de ordenar cronológicamente una de las esculturas griegas más famosas, el grupo de la Ocoonte. Winckelmann creía que pertenecía a la época de Alejandro Magno en el siglo pasado se consideraba como obra maestra de la Escuela Rodia, creada alrededor del año 150 a. d. j. c. Otros lo colocaban en la primera época imperial, y hoy día sabemos que es obra de los escultores Agisandro, Polidoro y Atenodoro, de mediados del siglo I a. d. j. c. La interpretación, aunque el objeto de estudio no esté deteriorado, es difícil. Pero, ¿qué sucede si además se duda de la autenticidad del material? He aquí la broma de que fue víctima el profesor Beringer, de Würzburg. En 1726 se publicó un libro suyo cuyo título latino ahorramos al lector, pues ocupa página y media, en el que se hablaba de unos fósiles hallados por Beringer y sus alumnos en las proximidades de Würzburg. Se trataba de flores, ranas, una araña cazando una mosca petrificada juntamente con su víctima, una estrella de mar fosilizada, una media luna y unas tablillas con signos hebreos. En suma, una mezcla de los más extraños objetos. El libro tenía numerosas ilustraciones tomadas del natural, reproducidas en excelentes grabados en cobre, era voluminoso, y en sus comentarios atacaba frecuentemente a los adversarios del profesor. Tuvo gran éxito y fue muy elogiado, hasta que se reveló la terrible verdad. Los alumnos del profesor le habían gastado la broma de producir ellos mismos aquellos fósiles, colocándolos después en los lugares donde el profesor solía hacer sus excavaciones. Mencionando a Beringer, no debemos olvidarnos de Domènech. De este buen abate francés se conserva en la Biblioteca del Arsenal de París una obra magnífica, de 228 láminas, editada en impresión facsímil en 1860 como Manuscript Pictographique American. Más tarde se descubrió que estos dibujos de indios eran esbozos en sucio tomados del cuaderno de dibujo de un muchacho americano, hijo de padres alemanes. ¿Pretende alguien que tales cosas puedan sucederle solo a Beringer o a Domènech? Pues bien, también el gran Winckelmann fue víctima de una genial superchería, cayendo en la trampa del hermano de Casanova, que ilustró el Monumenti Antici para Winckelmann. Además de este trabajo, este Casanova hizo en Nápoles tres pinturas, una de las cuales representaba a Júpiter y Ganímedes, y otras dos figuras femeninas bailando. Se las dio a Winckelmann afirmando audazmente que habían sido desprendidas de los muros de una casa de Pompeya, y para hacer más verosímil su tesis contaba una fabulosa historia de un oficial al que secretamente se las había robado a trozos. Peligro de muerte, noche oscura, sombras de las tumbas. Casanova conocía ya todos los efectos de un escenario bien montado. Y Winckelmann se lo creyó todo. No solamente creía en la autenticidad de las pinturas, sino también todo aquel fantástico relato. En el libro quinto de su Historia del Arte en la Antigüedad publicó una descripción exacta de los hallazgos, declarando que especialmente el Ganímedes era una pintura como nunca se había visto hasta entonces. Era el lo único en que tenía razón después de Casanova, Winckelmann era el primero en ver tal obra. El favorito de Júpiter es, sin duda, una de las figuras más bellas que nos han quedado de la Antigüedad, y su rostro es incomparable en ella hay tanta voluptuosidad que toda su existencia parece un leve beso. Si Winckelmann, hombre crítico y agudo, se dejaba engañar de tal forma, ¿quién puede sentirse seguro de no equivocarse jamás? Un arqueólogo ruso de nuestros días ha expuesto ingeniosamente las dificultades de la crítica arqueológica, señalando que para una estatua de mármol de Herculano, relativamente sencilla, existen nueve interpretaciones distintas. El arte de no dejarse engañar, el método de averiguar lo auténtico entre las más diversas características y señalar el género y la historia de una obra, es decir, el arte de interpretar una obra, se denomina hermenéutica. La bibliografía que únicamente se ocupa de la interpretación de los más famosos hallazgos clásicos llena bibliotecas enteras. Sobre el mismo tema podemos seguir algunas interpretaciones desde el primer ensayo escrito por Winckelmann hasta las controversias de los eruditos de nuestros días. Los arqueólogos buscan los restos de las antiguas culturas y, con agudeza que podríamos llamar detectivesca, han ido amontonando, a menudo literalmente, una piedrecita tras otra hasta que era evidente la conclusión lógica. ¿Es más fácil su labor que la de un criminalista? Ellos tienen, ante sí, simples objetos muertos que no despliegan actividad alguna, que no actúan para dar conscientemente falsas huellas, ni conducen a pistas erróneas. Desde luego, las piedras muertas no se sustraen al estudio atento. Pero, ¿qué grado de falsificación puede darse en ellas? ¿Cuántos errores habrán cometido los que dieron las primeras noticias de un hallazgo? A ningún arqueólogo lo es posible contemplar todos los restos en su reproducción original, ya que se hayan diseminados por toda Europa y por los museos del mundo entero. Hoy día, la fotografía les permite obtener una copia exacta, pero no todos los objetos son fotografiados, aún hay que recurrir al dibujo subjetivamente trazado, subjetivamente interpretado muchas veces. Y los dibujos hechos a menudo por una persona profana en mitología y en arqueología son inexactos, se hallan llenos de errores. En un sarcófago que hoy se conserva en el Museo del Louvre, en París, se halla el grupo Amor y Sique, que tiene rota la parte inferior del brazo de Amor, pero no la mano del mismo, que se conserva y reposa sobre la mejilla de Sique. En las publicaciones de dos arqueólogos franceses esta mano aparece reproducida como si fuese una barba. Sique con barba A pesar del latente contrasentido de estos dibujos, otro francés, el redactor de un catálogo del Louvre, escribe, «El escultor del sarcófago no ha entendido este grupo, ya que su Sique, aunque vestida de mujer, lleva barba». Veamos otro ejemplo en el que quizá la confusión sea mayor que si hubiera sido presentada de una manera deliberada. En Venecia se halla un relieve donde, en una sucesión de escenas, se representan dos niños conduciendo un carro arrastrado por dos terneras, mientras que de pie se ve una mujer. El relieve ha sido completado hace unos 150 años. Los que lo interpretaron entonces supusieron que era una ilustración plástica del conocido cuento de Heródoto según el cual la sacerdotisa de Hera, Zidipa, en cierta ocasión en que le faltaron los bueyes que solían llevarla a su templo, fue conducida a la sede de los dioses por sus dos hijos, que voluntariamente se uncieron al yugo de los bueyes. Se añade que la madre, conmovida, suplicó a los dioses que sus hijos alcanzasen la felicidad máxima que se pudiera gozar en la tierra. Y Hera, siguiendo el dudoso consejo de los dioses, hizo morir a los dos hijos de su fiel servidora, diciendo que una dulce muerte en la primera juventud es la suprema felicidad a que se puede aspirar en este mundo. Y basándose en esta interpretación fue completada la escultura. Una verja que había a los pies de la mujer se convirtió en un carro con sus ruedas El cabo de la cuerda que se ve en la mano del hijo se transformó en la vara del carro Los ornamentos se volvieron más ricos Los contornos fueron completados El relieve se suavizó, y entonces se amontonaron nuevos detalles correspondientes a tal interpretación. Interpretación Y a base de esta restauración se atribuyó al relieve una fecha equivocada Los ornamentos fueron considerados como pinturas y el templo como el edículo de una tumba. Pues bien, toda aquella interpretación era caprichosa, arbitraría. No se trataba, ni mucho menos, de la ilustración del relato de Heródoto, ya que éste nunca ha sido ilustrado en la antigüedad. El carro es fruto de la invención del artista que lo restauró, y fue tan lejos, que atribuyó a las ruedas unos ornamentos como jamás se conocieran en la antigüedad La vara es pura invención, lo mismo que la correa que circunda el cuello de los animales. En este ejemplo vemos como una descripción errónea puede llevar por derroteros completamente falsos. Citamos a Heródoto, es decir, a un escritor cuya obra es aún para nosotros fuente viva de todas las referencias en las fechas, tanto respecto a las obras de arte como a sus creadores. Las obras de los autores antiguos, independientemente de la época a que pertenecen, son los pilares fundamentales de la hermenéutica. Pero ¿cuántas veces el arqueólogo ha sido engañado por ellas? Los escritores difunden una verdad más alta que la simple realidad, y no se basan sólo en la historia, sino que toman como modelo la mitología en todas sus formas, y la transforman, adornándola con elementos propios, para que así adquirieran un valor artístico. Este fue el concepto que se tenía del historiador de la antigüedad. Los escritores, por criterio o por conveniencia práctica, mienten. Pero si entendemos por mentir a la libertad poética, alejada de toda exactitud científica, los autores antiguos no han mentido menos que los modernos. Y fatigosamente, el arqueólogo va buscando el camino a través de la espesa maraña de sus afirmaciones. Por ejemplo, para fijar fecha a la escultura dedicada a Zeus Olímpico, la estatua más famosa de Fidias, en oro y marfil, es indispensable saber algo de la muerte de éste. Pero sobre tal particular tenemos las noticias más contradictorias de Éforo, de Diodoro, de Plutarco y de Filocoro. Dícese, por unos, que murió en la cárcel por otros, que escapó. Algunos afirman que fue ejecutado en el IDE, así como también se asegura que allí halló un final pacífico para sus días. Un papiro descubierto y publicado en 1910, en Ginebra, confirma el relato de Filocoro. Esto nos hace imaginar la resistencia que ofrecen los objetos con que ha de enfrentarse al arqueólogo, no sólo a su piqueta, sino también a su inteligencia. Nos excederíamos de los límites de esta obra, que no pretende perder su carácter ameno, si quisiéramos explicar los métodos críticos, la observación científica, el diseño, la descripción, la interpretación por el mito, por los textos literarios, por las inscripciones, monedas y utensilios, la interpretación combinada, a base de otras imágenes del lugar del hallazgo, del emplazamiento de los alrededores. Sin embargo, para aquellos que gusten de resolver enigmas o probar su sagacidad, como simple diversión les planteamos el problema siguiente, que es el pentágono dodecaedro místico. Añadamos, además, que los arqueólogos más conspicuos no han hallado aún una contestación adecuada. Se trata de un objeto de bronce por su forma exterior, geométricamente, es un pentágono inscrito en un dodecaedro. En el centro de cada superficie se halla un hueco redondo de distinto tamaño, y el interior del objeto está hueco. Los puntos donde se han hallado estos ejemplares están al norte de los Alpes y las condiciones del hallazgo hacen suponer un origen romano. Un interpretador ve en el enigmático objeto un juguete otro, un juego de dados un tercero, un instrumento para medir cuerpos cilíndricos el cuarto, un candelabro. ¿Qué es? Página 28 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.